Muy buenos días para todos los oyentes, pues puedo decirle que efectivamente la administración viene trabajando en el proceso de revisión de tarifas de taxis, nosotros recibimos dos propuestas del gremio de taxis empezando diciembre, una con un poquito más de ambición en todas las variables de costos, otra con el gremio de las empresas jurídicas, tal vez con dos o tres variables nomás que en el incremento las analizamos, de hecho ya nos sentamos con el gremio la semana pasada, el viernes, los escuchamos de primera voz, entendemos los argumentos que ellos tienen, nosotros también pues efectivamente hicimos de acuerdo a nuestra estructura de costos un análisis técnico con todas las variables de costos fijos, costos variables y costos de capital para llegar a una propuesta técnica fundamentada con las cifras que tenemos en el momento y estamos trabajando en el proceso, la intención es muy simple, dar a la comunidad el conocimiento de que estamos trabajando, que mañana nos vamos a sentar con ellos, les vamos a explicar en detalle cuál fue el resultado de la estructura de costos y pues llegar a un consenso para que reconocerles que efectivamente hay unos incrementos pero también reconocer que la comunidad hace el uso del servicio y que merecen unas tarifas adecuadas para la ciudad de Ibagué. Secretario, de la alcaldía de Ibagué, pues encabeza la Secretaría de Movilidad, ¿cuál sería ese incremento ya estudiando esos costos que ustedes tienen? En este momento no hay una tarifa determinada, yo les puedo decir que hay un tope que ellos han propuesto de 6 mil pesos y también técnicamente nosotros deducimos de una tarifa técnica a una estructura de costos que alrededor de 5 mil 800 podría ser la cifra, pero pues mañana nos vamos a sentar para determinar qué más argumentos tienen y de acuerdo a eso poder decidir entre ese rango, más o menos entre 5 mil 800 y 6 mil pesos, mañana lo decidimos juntamente con ellos, no queremos que sea impuesto sino que sea consensuado. ¿Esto sería para mañana estaría ese incremento o usted cree que de pronto se puede demorar unos días más? No, el señor alcalde nos ha dado la instrucción de que avancemos en el proceso, entonces mañana nos sentamos y si mañana llegamos a un consenso, yo sé que al señor alcalde le podemos presentar el decreto mañana y el viernes podría salir, esa es la intención.